Hay que sentar un precedente si ustedes quieren ser contralores públicos, pero también hay que ser parejo, porque solo al gobierno le piden cuentas, rendición de cuentas, transparencia. ¿Por qué no se la piden a sus alcaldes? Porque ustedes también son cómplices de todo ese mal manejo que están haciendo los alcaldes a nivel nacional. Quítense esa máscara, quítense esa máscara que no les queda bien. Los gobiernos de ARENA y del FMLN han sido los gobiernos más corruptos que han habido. Si este gobierno necesita hacer préstamos, es por todo lo que se han robado. ¿Quieren transparencia? Primero, devuélvan lo robado. Así no vamos a tener necesidad de pedir préstamos. Eso es ser congruente con la realidad. Ahora bien, aquí en esta asamblea legislativa, la instrucción y moralidad notoria de los paladines de la transparencia son personas que son cuestionadas por ocultamiento de delitos de guerra, por negociaciones ilícitas, porque no han pagado de impuestos sobre sobresueldos. Esos son los honorables diputados que tenemos pidiendo transparencia en esta asamblea legislativa. Gracias.